Gracias por seguir en sintonía aquí con nosotros en el Poder de la Tarde, otro miércoles de turismo. Recordarle a todas las personas que están en sintonía con nosotros, que nos sigan en las redes sociales, arroba el Poder de la Tarde, tanto en Instagram como en YouTube, donde pueden ver este programa completo y todos los otros anteriores. Ya tenemos a nuestra primera invitada el día de hoy, la señora Floris Jiménez, directora de Queens Academy, República Dominicana. Bienvenida al Poder de la Tarde, donde usted nos viene a hablar un poco sobre este gran evento que se avecina aquí en la República Dominicana, su tercera edición del Fashion Top Model. Así es, muy buenas tardes, gracias por la invitación al Poder de la Tarde. Es un placer para mí estar aquí y venir a hablarles a todos de los premios Fashion Top Model Internacional. ¿Qué son los premios Fashion Top Model? Los premios Fashion Top Model es un evento que se ha creado para valorar y reconocer el talento de las modelos. Ellas son nominadas por categorías y evidentemente se le entrega el galardón a aquella persona que es seleccionada como la más resaltada dentro de su categoría. O sea, las participantes son modelos dominicanas, bueno, modelos, ¿tienen que ser dominicanas o pueden ser de otras nacionalidades? Sí, eso tiene su punto importante allí, ¿no? Porque en un principio los premios Fashion Top Model fueron creados como una plataforma para reconocer y valorar a las modelos dominicanas, ¿verdad? Pero resulta que estas modelos dominicanas también realizan trabajos en el extranjero. Por ende, esa nominación es una nominación especial donde se resalta las modelos dominicanas, ¿verdad? En la categoría más reconocida en el exterior, ¿ok? Por esa parte pudiéramos indicar o resaltar la parte internacional. Más sin embargo, a partir de este año los premios Fashion Top Model se llena de honor, ¿verdad? Para recibir directores y agencias a nivel internacional, ¿verdad? Ahora vienen otros países a nuestro evento, países ya confirmados como lo son Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, que ya es una confirmación que están dentro de nuestro evento. ¿Y vienen quiénes? ¿Modelos o fashionistas o diseñadores? Sí, vamos a recibir diseñadores internacionales, vamos a recibir modelos de estos países que ya acabo de mencionar y directores de agencias. ¿Y cada uno de ellos compiten en sus categorías? En sus categorías, evidentemente, todos tienen una categoría diferente, ¿verdad? Desde la categoría New Face, categoría profesional, entre otras, y pues a cada uno de ellos se les ubica donde corresponde. ¿Y hay una que resuma todas las categorías? ¿Una principal o no...? Siempre hay categorías principales, como por ejemplo la que les mencioné hace un momento, donde resaltamos esa modelo dominicana que realiza trabajos importantes en el extranjero y que los premios Fashion Talk Model se encargan de resaltar en su categoría. ¿Los modelos necesitan algún tipo de característica para ser nominadas y pertenecer al Fashion Academy? Sí, la trayectoria. Es lo que se considera para ser nominada. La trayectoria de esos trabajos que se encargan ellas de desarrollar durante todo un año es lo que se lleva a la nominación. ¿Cuántos premios, alrededor de cuántos premios se entregan? Wow, son muchas categorías realmente, porque buscamos... La moda hoy en día es diversa. La moda hoy en día ya no está encasillada en una medida perfecta. Es por eso que es importante las categorías. Hablando de medidas perfectas, ¿hay un límite de edad para participar? Desde los cuatro años hasta los cien, o más allá. Ha cambiado mucho el modelo. Muchísimo, muchísimo. Hay mucha diversidad. ¿Y cómo hace esto, Link, a nivel internacional? ¿Ya está acreditado o es solamente en el plano local, en República Dominicana, que tiene algún peso, algún valor? ¿Ya está referido internacionalmente? ¿Lo ven, lo conocen, lo esperan? Sí, claro, claro. Los premios Fashion Top Model han trabajado ese reconocimiento a nivel internacional para que ellas se motiven a estar en nuestro evento y sea República Dominicana quien resalte como matriz de los premios Fashion Top Model. Hay un video, ¿verdad? ¿Qué puede ilustrarnos un poco más? Sí, claro. Vamos a ver el video que yo estoy fascinado con Fashion. Un momentico el video. ¿Qué es Fashion? Fashion es... Mira, Fashion es moda. Fashion es un estilo que marca diferencias, ¿ok? Y que es muy variante, ¿ok? Es un estilo que viene desde la diferencia de usar un cabello de un color, de una forma, de usar un vestuario que impacta ante el público. Es decir, lo Fashion se adiciona a ti. O sea, un chico Fashion no es que tú seas Fashion per se, sino que tú tienes que tener cosas que te hagan Fashion. Sí, también la actitud juega... ¿Usted, por ejemplo, es Fashion? La actitud... Yo soy Fashion. ¿Por qué? Porque me gusta estar a la moda, o sea, me gusta... Sí, pero un momentico, yo quiero llegar... Usted es aquello, soy de Baní, no entiendo bien. ¿Usted es extranjera? Sí. Sí. ¿Usted sabe de qué edad Baní? Sí. Ok. Miren, los banileos tenemos otra escuela. O sea, usted puede ser Fashion. ¿Esta joven es Fashion? Ella, claro. Sí. Claro. Entonces, te ves, yo quiero saber que eso... Yo creo que estoy ante dos damas muy elegantes. Que... Bueno, lo que voy a decir es, con el debido respeto, que hasta sin ropa son elegantes. O sea, lo que quiero decir es que no... No quiero hablar de desnudos, ¿no? Si no, lo que quiero decir es que en el caso de ustedes dos, su naturaleza es que son elegantes. ¿Cierto? Correcto. Es porque vamos siempre de cara a lo que está en el tapete, en la moda, ¿ok? ¿Ok? Evidentemente, lo top es algo ya más específico, ¿verdad? Porque es como que la manera en que se desenvuelve o el rol de la modelo como tal. Y eso de la Fashion lo determinan mucho los accesorios o las ropas o el swing. Sí. La actitud juega un papel muy importante. ¿Aptitud y swing hacen esquina? No. No tiene... O sea, quizás tiene un poco de relación, pero la actitud viene a ser aquello que destaca a la modelo, cómo realmente ella desempeña el trabajo que realiza. Hay que tener actitud. Hay que tener actitud. ¿Y sonrisa? La modelo top no es la modelo que sonríe, ¿ok? Es esa modelo que muestra una actitud para llevar a un público determinado un vestuario que luce de un diseñador, ¿ok? Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre la Miss y la top. La modelo Miss es aquella que se preocupa en dar al público una imagen, ¿verdad? Es una modelo que inclusive tiene más curvas que una modelo top, ¿ok? La modelo top ya es un poco más... Es diferente a la Miss. ¿Y en qué influye el color en esto? ¿El color de qué? ¿De la piel? ¿No influye? No influye. ¿Por qué veo a veces modelos que están predominando, modelos de color oscuro? Lo que pasa es que hay que reconocer que República Dominicana tiene diamantes, ¿ok? Como modelos. La mujer dominicana es una mujer que se vende muy, pero muy bien en el extranjero. ¿Y eso debido a qué? ¿A la ADN, a la naturaleza o al swing de las dominicanas? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos un poco incomprensibles en ese caso. Porque, por ejemplo, las personas europeas, ¿verdad? Son personas que la mayoría de ellas son personas muy blancas. Y son personas que cuando ven esta tez morena es algo que les atrae demasiado, impactan. Entonces, por eso les digo que las mujeres y las modelos de República Dominicana son un diamante en estos países. Ellos buscan ese perfil. Entonces, ahí hay una buena característica. Que yo aprovecho para decir que lo que usted está señalando es muy propio para que los dominicanos levantemos bandera para sentirnos satisfechos por un poco del ADN de nuestra gente. Totalmente. El dominicano es propio para sus atletas, los deportistas. Miren esa cantidad de peloteros del béisbol, de atletas olímpicos que se dan y viene mucho en la consistencia, en el ADN, en la estructura, en la mentalidad del dominicano. Pero hay algo que la mayoría del dominicano desconoce y es lo que usted acaba de decir. Tenemos una playa de top models, de muchachas morenas, de color oscuro, que dominan las pasarelas principales del mundo. Que son ídolos de los guruses de la moda y son muchachas que salieron de barrios tanto que aquí son desconocidas. Que no se aprecia eso aquí. Cuando salen fuera son muy llamativas. Son un poco de incultura, pero bueno. Eso es precisamente de lo que se encargan los premios Fashion Top Model. De valorar esos talentos que quizás muchas personas no observan o no detallan. Entonces, nacen los premios Fashion Top Model de cara a esto. A darles ese valor y ese reconocimiento que realmente ellas se merecen. Y esa plataforma también. Es correcto. Y es una plataforma súper importante para todos esos talentos que están iniciando por el tema y el enlace que tienen los premios Fashion Top Model con los diseñadores más importantes de la República Dominicana. Veamos este video. Ya es hora de reunir el equipo. Y es hora de reunir el equipo. Latinoamérica llega a su tercera edición. Un reconocimiento a las protagonistas de las pasarelas nacionales e internacionales. Donde serán premiadas las más destacadas del 2022 sin dejar atrás los talentos New Face. Las modelos deben ser valoradas, admiradas para dar lo mejor de sí. Se someten a diversos sacrificios, ejercicios y dientas. Las modelos son parte esencial en la producción de un desfile de moda. Gracias a ella podemos exhibir una colección tan espectacular como se pueda ver. Deben tener ciertas características que las marcas les exigen para lucir sus prendas con elegancia y clave. Por lo que Queens Academy RD nos une a todos para premiar la labor de las modelos más destacadas a través de premios Fashion Top Models Internacional. Del 12 al 18 de diciembre en el Gran Bábaro Princess. Será una experiencia inolvidable. Si quieres ser nominada o premiada, lo único que debes hacer es contactarnos a través de los teléfonos que están en pantalla. Enestämar Bábaro El 10 del 3orema El 10 del 3orema El 11 del 3orema El 11 del 3orema El 10 del 3orema El 11 del 3orema Yo le voy a decir una cosa. Es bueno, me encanta que en el programa podamos presentar cosas como esta, novedosas, nuevas, le felicitamos. Gracias. Y eso tan fácil, tan chulo, tan bueno. Sí. Y cómo uno llega ahí, digo, no para modelar, sino para participar. Sí. Es abierto al público. Los premios Fashion Talk Model realizan casting en diferentes fechas del año para dar apertura a todos esos talentos New Face, ¿ok? Y las diferentes agencias las reconocemos dentro de los premios Fashion Talk Model porque evidentemente todas ellas tienen talentos que se quieren dar a conocer en República Dominicana o que ya han hecho trabajos en el extranjero. Entonces nos envían toda su trayectoria para nosotros nominarlas. ¿Y ya hay personas inscritas? ¿Ya hay...? Muchas, estamos, son 200 modelos que van a estar en acción, ¿verdad? ¿Y tienen que pagar? ¿Cómo es el...? Sí, los premios Fashion Talk Model tienen un costo, pero algo, con todo lo que viven esas chicas realmente es algo que no... Es una experiencia. Es una experiencia que no... Además de la oportunidad de conseguir un buen contrato de trabajo. Es correcto, es una oportunidad. Es una plataforma, yo diría que es súper importante porque es que todas aquellas niñas que están inclusive iniciando en el mundo del modelaje, ¿verdad? Yo diría que es una oportunidad maravillosa porque tienes a todos los diseñadores de alto renombre de República Dominicana. Es una experiencia donde las niñas son preparadas durante aproximadamente cuatro o cinco meses de entrenamiento. Ah, bueno, se preparan en la academia. Es correcto. Pero la preparación tienen ellas que cubrírsela. Exacto, los talentos nuevos como tal. Ajá, ¿y cómo se cubre una niña pobre su carrera de cuatro meses? Porque tiene que pagar. Es correcto. Nosotros le damos la posibilidad de emitir cartas por patrocinio. Para buscar una beca. Es correcto. Hay muchas posibilidades realmente. ¿Y dónde está la academia aquí en la capital? Queens Academy está ubicada en la Plaza San Luis. Perdóneme la ignorancia. ¿Queen es por rey? Queens por reina. Reina, no. Academy, RD. Sí, porque si es rey es king, esta es queen. Es queen. ¿Eso viene de la reina madre de Inglaterra? De la reina, sí. Queens es reina. Es para buscar reinas. Queens es reina. Academy. Queens Academy RD. Ah. Estamos ubicados en la Plaza San Luis, en el local K56, es el pasillo de la moda. Nuestras redes sociales, arroba queensacademyrd y arroba premiosfashiontalkmodel.com. Y el CEO, el dueño de esto, ¿quién es? O sea, que se puede hablar, conocer. Sí, bueno, la mente maestra de este proyecto de los Premios Fashion Talk Models es el señor Daniel Mateo, es el CEO de la organización. ¿Es dominicano? Es dominicano, sí señor. Oh, pues muchas felicidades para este dominicano que tuvo esta magnífica idea, que va para su tercera edición. Tercera edición de los Premios Fashion Talk Models. ¿A qué te parece esta actividad? Yo quisiera participar. Pues bienvenida, bienvenida. Y toda esa experiencia que se vive allá, porque se hace en Bávaro. Es correcto. Pero tú quieres participar como modelo. Pudiera, no pudiera participar. Claro que sí, como modelo y hasta como presentadora. Y háganmele un due diligence a ella y como modelo. Vamos a ver usted. ¿Ganaría? No, 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 pero no es por no ganar. Vamos a ver un momentico. La participación es importante. Sí, sí, como usted lo está haciendo por cariño, por cortesía. ¿Ella tiene condiciones para ser modelo? Muchísimas condiciones. Ella lo debe saber. Gracias. Muchísimas condiciones, claro que sí. Y el tema de las new friends. Y mire qué raro, no tiene ni amor, tiene. No. Igual esa plataforma me sirve. Señores, yo estoy aquí con esta cámara, ¿verdad? Señores, tomen nota. Mire, un poco de esa relación así que se genera, ¿verdad? Es una trayectoria y se logran rescatar muchas jóvenes que pueden conseguir un empleo, una oportunidad. Totalmente, totalmente. Y que no saben cómo comenzar en este mundo tampoco. Y se gestan modelos solo para ropa o modelos de otras categorías que puedan ser, porque hoy día las modelos son usadas como en diferentes escenarios, diferentes funciones. Es correcto. Las modelos no solo son modelos de alta costura. Exactamente. Que son las modelos. Es realmente el concepto de la modelo que se encarga de hacer pasarelas a nivel internacional, a nivel europeo. ¿Ok? Es la modelo de alta moda. Existen diferentes tipos de alta moda. Existen diferentes tipos de modelos. Como les dije hace un momento, la moda es totalmente diversa el día de hoy. Hay muchas personas que tienen oportunidades. Existen modelos de partes, que son aquellos modelos que se encargan de exhibir sus ojos para una marca de maquillajes, que se encargan de exhibir sus manos, sus pies para alguna empresa o algún patrocinante de zapato, anillos. Esas son las modelos de parte. Y que la moda también ha cambiado mucho. Incluso ya hay pasarelas en Estados Unidos, en muchos países que son incluso plus size, que antes no lo teníamos. Es correcto. Hoy en día están las categorías plus. ¿Ok? Las inclusive. Recuerden que la moda está siendo tan inclusiva en este nuevo siglo, ¿verdad? Que estamos dando ingreso al mundo de la moda a personas con condiciones especiales, como por ejemplo el vitíligo, la alopecia. Sí. Exacto. La moda hoy en día es inclusión. ¿Tú te hagas algunas preguntas si son posibles? No sé si me meto en rojo. Adelante. Quisiera cuestionarla a usted. ¿Quién para usted es la mejor modelo de todos los tiempos? Uy. Uy, no. Vamos a hablar. Yo soy muy admiradora de Cindy Crawford. Ya. De Naomi Campbell. Aquí la importancia de esto es. Yo soy fiel admiradora de ella. La que usted entienda, ¿verdad? Para usted es Cindy Crawford. Cindy Crawford. Hay una que se llama Giselle Bunchen. ¿Cómo es Giselle? Giselle Bunchen, sí. Sí, que esa es la chica de Ipanema. Ajá. Consígame la chica de Ipanema, que yo quiero que mi invitada me la analice, ¿no? Sí. Dando muchos premios, participó muchos años. Ella con Victoria's Secret también. ¿Y quiénes más son destacadas a nivel mundial? Hay muchísimas modelos. Hoy en día están... Están durmiendo. Irina Chay, que a mí me gusta mucho. Adriana Lima. Adriana Lima. Y de las dominicanas, ¿cuál es la que más le gusta? ¿De las modelos dominicanas? Sí. A mí me gustan todas. No. Eso no es como una política. ¿A usted le gusta la política? Sí, pero no, no, no... Exacto. Entonces, dígame una a la que más le gusta. En ese tema. Mira, hay muchas niñas... Hay muchas niñas... Sí, siquiera me puede decir tres. Hay muchas niñas ahora, ¿verdad? Que están siendo muy reconocidas en el extranjero. Nosotros, inclusive, nominamos a tres de ellas el año pasado y les entregamos reconocimientos especiales. ¿Cuál fueron? Guau, ahorita no tengo los nombres. No, está bien, pero se puede acordar. Miren, he colocado la línea, los números, ¿no? Por si quieren hacerle una pregunta a nuestra invitada. Y solo ponerlo, ya tengo aquí una... ¿Usted me permite que puedan hacer? Sí, claro, con gusto. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está? Muy bien. Ok. Yo estoy en Baní ahora. Y la estoy mirando a ella y di que tú... Que tú le preguntaste a ella que conocía Baní. Y ella dice que no es Baní, que no es Dominicana, pero no dijo de qué país es. Ah, ¿usted quiere saber de dónde? Esa es su primera pregunta. Sí, correcto. Sí, entonces, yo lo llamo a Baní, creo que más le gusta de Baní. Correcto. Creo que más le gusta de Baní, es por un lado, y lo otro es... ¿Cuál es su hobby favorito? Pues yo sí falo, a ver si yo caigo dentro de la puerta que le gusta a ella. Muy bien, muchas gracias. Yo no sabía que podía haber una llamada para estar miropeando. Y usted sabe si esa señora es la esposa de un guardia, señor. ¡Ay, Dios! ¿Qué usted hace? Primero, ¿qué nacionalidad es usted? Ok, yo soy venezolana. ¿Del Táchira o de dónde? Del estado Bolívar. Del estado Bolívar. ¿Y cuál fue la otra? Ah, que por qué le gusta Baní, que qué le gusta de Baní. Que qué me gusta de Baní. No he conocido mucho de Baní. Lo conozco porque soy una persona que cuando llego a un país me interesa conocer sus regiones. Ok. Específicamente solamente fue a un lugar, pero me parece muy acogedor. Muy bien. Para usted hable bien de Baní, puede venir todos los días. Pueden venir todos. No por el que llamó, sino por mí. Te doy una llamada. ¿Y cuál fue la otra pregunta, Abel? Ah, que cuáles son los gustos suyos. ¿Los gustos? Sí. Depende. ¿Los gustos de qué? Bueno, no sé. Ya él se fue. Ya él no está. Ya él no está. Sí. Los gustos, wow, son variables. Depende de lo que quiera saber. ¿Usted participó en certámenes de belleza anteriormente? Sí. Normalmente en Venezuela ya me desempeñaba dentro de este ambiente y trabajaba de la mano de las organizaciones que a nivel nacional se encargaban de seleccionar y de preparar niñas para enviarlas a concursos como el Miss Venezuela. ¿Puedes repetir las fechas de los premios para que la gente si quiere incluso asistir? ¿Cómo puede conseguir boletas y todo eso? Premios Fashion Talk Model se realizará en el Hotel Gran Bávaro Prince en la semana del 12 al 18 de diciembre. ¿Ok? También pueden conseguir boletas directamente en el hotel para entrar a cada uno de sus eventos. Muy bien. Muchas gracias. Es un artísimo placer tenerla aquí y éxitos en su evento. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues los esperamos por allá también por los premios. Muy bien. Ya ven ustedes las informaciones sobre el Fashion Talk Model. Nos vamos a la pausa. Vamos a regresar. Qué interesante saber que tenemos ese tipo de actividad y participen, conózcanlo. Y cuando tengan más cerca nos pueden enviar sus promociones y sin costo alguno podemos hacerla conocer para que la gente se interese. Con gusto. Gracias. Mucho placer. Nos vamos a la pausa. Regresamos.